Estamos en este momento haciendo la emisión de los decretos que tienen los nombres de sus reemplazantes, pero me parece que a esta altura del partido los decretos están a punto de salir, así que los voy a hacer públicos, ya han hablado de ellos ustedes de cualquier forma. Pedro Villagra será el vicecanciller y Horacio Reiser será quien reemplace a la secretaria Boldorini. La otra cosa que les puedo adelantar que va a ocurrir, es de carácter de resolución interno de la Cancillería, vamos a hacer un trabajo para la unificación del vínculo entre sede y las embajadas a través de un único punto de contacto, a ver si puedo ser clara. Históricamente en la Cancillería hay lo que en la jerga se llaman los DESC, los escritorios, un escritorio político que se dedica al vínculo con las embajadas y un escritorio económico que se dedica al vínculo con las embajadas. A mí me parece que lo político y lo económico estén desatados, es ineficiente y no sirve para tener una visión integral de lo que tenemos que hacer con las embajadas. Entonces vamos a hacer una reorganización interna para unificar los DESC, los escritorios y para que las embajadas tengan un único punto de entrada y de contacto con el sede, que por supuesto va más allá de lo político y lo económico, va a incluir todos los temas que tengan que ver con ese país.